Hola, hoy vamos a hablar sobre la hiperclasia benigna de próstata. Me habéis hecho un montón de preguntas y veo que hay muchas dudas en varias cosas. El vídeo de hoy va a ir sobre... vamos a resolver todas estas dudas. Vamos a resolver 10 dudas principales que tenéis. Tanto en la alimentación, como en los tratamientos naturales, como en los tratamientos con fármacos, en las operaciones, el miedo que tenéis a las operaciones, cuándo hay que operarse, cuándo no hay que operarse... Todas estas dudas que me habéis hecho vamos a resolverlas, vamos a compartirlas entre todos y veréis cómo os tranquilizáis bastante y resolvemos todos estos problemas. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, como ya sabemos, la próstata es una glándula, que la tenemos los hombres, que interviene en el aparato reproductor. Produce la mayor parte del semen. La situación es en la salida de la vejiga y rodea la uretra. Vale, su tamaño normal es aproximadamente como una nuez. Bien, la hiperplasia benigna de próstata viene en varones, empieza en varones de entre 45 y 50 años, empieza, empiezan los problemas, en algunos varones. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la próstata va creciendo y presiona esta uretra e impide o dificulta la salida de orina. No es así tan fácil. Hay casos en que la próstata va creciendo, en todos los casos, en el 100% de los casos, la próstata crece. Lo que pasa es que hay en algunos casos que no presiona esta uretra. En algunos casos crece menos, en otros crece más, y en algunos casos no presiona esta uretra. Y en otros casos crece y se forman nódulos fibroadenomatosos alrededor de esta uretra, que dificultan más el paso de la orina. O sea que no es tan fácil como que crece y presiona. Hay nódulos, hay diferentes problemas en cada caso. Por eso es muy importante el diagnóstico en todos estos casos. Y entonces vienen los famosos síntomas. Incontinencia, nocturia, polaquiuria, dificultad al inicio de orinar, goteo, intermitencia, vaciamiento incompleto, retención inuriculinaria, molestias abdominales incluso. Bien, por eso es muy importante el diagnóstico. Y no sólo con el dato de la PSA, sino con tractos rectales, incluso también con ecografías. Diferentes tipos de diagnósticos son importantes. Ahora lo veremos porque es una de las dudas que teníais. Bien, empezamos con las 10 dudas importantes en la hiperplasia benigna de próstata. Primera, ¿qué es el PSA? Y no sólo que es, sino ¿es suficiente con el valor de PSA para diagnosticar una hiperplasia benigna de próstata? Bien, el PSA es el antígeno prostático específico. Es una sustancia proteica que sólo, sólo produce en las células de la próstata, únicamente, y su función es diluir el semen, formar ese semen. Entonces es normal que una pequeña cantidad de esta sustancia proteica, de este PSA, pase a sangre. Una pequeña cantidad. Pero cuando hay algún problema en hiperplasia o incluso en cáncer de próstata, pasa una mayor cantidad a sangre. Bien, en volúmenes de próstata de unos 30 mililitros, los valores normales son de 1,5 nanogramos por mililitro o 1,5 microgramos por litro. Bien, no es el único diagnóstico que debemos hacer. Por ejemplo, cuando los valores superan el valor de 4, deberíamos hacer otros diagnósticos para asegurarnos cuál es el problema. Y si hay casos en los que se puede sospechar un cáncer de próstata, es mejor hacer otro tipo de diagnósticos cuando los valores son superiores a 2,5. Bien, segunda duda. ¿Cuáles son estos diagnósticos? ¿Qué diagnósticos se pueden hacer para saber seguro qué problema tenemos y qué grado de problema tenemos? Aparte de la PSA que ya hemos comentado. Evidentemente, el tacto rectal, se puede ver tamaño, se puede ver textura, se puede ver muchas cosas. Incluso el surco, un surco que tiene la próstata, si desaparece, que está más agrandado, se pueden ver muchas cosas. Se pueden hacer ecografías, tanto de próstata como de vejiga, porque la hiperplasia benigna de próstata puede dar problemas de vejiga. Se pueden hacer urocultivos, porque hay a veces infecciones. Se pueden hacer biopsias, si se sospecha de un cáncer de próstata. Y se pueden hacer citoscopias, para ver cómo está ese conducto, cómo está estrechado esa uretra, ese conducto. Bien, vamos con la tercera duda. La alimentación. Los suplementos naturales. ¿Se puede hacer algo con la alimentación y con los suplementos naturales? ¿Realmente hacen algo? ¿Funcionan de alguna manera? Bien, para entender esto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la testosterona, para que sea activa, tiene que transformarse en dihidrotestosterona. Y se transforma mediante una enzima que se llama 5-alfa-reductase. Bien, en el proceso natural, en un hombre joven, por ejemplo, la testosterona está alta. Se produce dihidrotestosterona, que actúa, y luego esa dihidrotestosterona se degrada. ¿Ok? Pero, a medida que vamos avanzando en edad, ocurre que se degrada menos la dihidrotestosterona, y esta dihidrotestosterona está más tiempo actuando. Y es la que nos da problemas de la hiperplasia benigna de próstata. Esa dihidrotestosterona. Entonces, inhibiendo esa enzima, ese paso, conseguimos disminuir esa próstata. Pero no es la única razón. Hay más razones. El hombre también tiene estrógenos. Entonces, cuando somos jóvenes, este equilibrio entre estrógenos y testosterona es muy estrecho. No hay tantos estrógenos. Pero, ¿qué ocurre? A medida que vamos avanzando en edad, disminuye un poco la testosterona, y tenemos problemas de desequilibrio entre la testosterona y estrógenos. Estas dos razones son las principales por las que crece la próstata. Entonces, alimentos como pescados azules, brócoli, fresas, moras, todo este tipo de vallas, té verde, tomates, nueces, todo tipo de cítricos, cebollas, ajos... Todo este tipo de alimentos nos ayudan a desinflamar la próstata. Pero, también, plantas como la serenoa redpens, que es el palmito silvestre, saupalmito, que lo conoces también, o el pígene africano, plantas de este tipo, lo que hacen es inhibir esa enzima que dijimos, 5-alfa reductasa. Entonces, disminuye la cantidad de dihidrotestosterona y conseguimos desinflamar la próstata. Pero, como hemos dicho, hay otra razón por la que crece la próstata. Dijimos ese equilibrio, ese desequilibrio entre testosterona y estrógenos. ¿Cómo podemos actuar en ese desequilibrio? ¿De qué forma natural podemos actuar para intentar arreglar ese desequilibrio? Pues, con las infusiones de ortiga. Os lo he dicho varias veces a varios de vosotros en los comentarios. Infusiones de ortiga muy interesantes para arreglar ese equilibrio entre testosterona y estrógenos. Así que, se pueden hacer muchas cosas con la alimentación y con los suplementos naturales. Todo depende del grado de hiperplasia que tengamos. Por eso es muy importante el diagnóstico y por eso es muy importante ir al médico y controlar. Controlar todo esto lo antes posible. Alimentos como las carnes rojas, alcohol, tabaco, el propio sodio, nos perjudican bastante. Y, por supuesto, hidratos de carbono altos. Los hidratos de carbono hay que reducirlos y, sobre todo, los azúcares simples. Bien, otra duda, otro miedo que tenéis es ¿debo operarme? ¿Cuándo debo operarme? Tenéis mucho miedo a los efectos secundarios. Incontinencia, falta de erección y falta de eyaculación. Tenéis mucho miedo a todos estos efectos secundarios que pueden tener algunas operaciones. Por supuesto, la operación se retrasa lo máximo posible. Primero están la alimentación, están tratamientos naturales, están los tratamientos con fármacos, que ahora veremos. Primero todo esto, que funcionan durante años y en muchos casos no hace falta operar. Y aquí y ahí quedaría todo. Pero, en algunos casos, es posible que haya que operar. Por eso es muy importante el control, el diagnóstico y las revisiones periódicas. Para que, cuando haya que operar, operemos lo antes posible con una técnica poco invasiva. Porque, si llegamos a este punto, puede haber muchos problemas. No solo problemas de que la próstata impida la salida de orina, sino que podemos tener problemas de vejiga. Y podemos tener problemas renales también. Entonces, cuando llegamos a este punto, hay que perder el miedo. Y si hemos tenido un control y tenemos que operarnos, habremos llegado en un punto en el que podemos coger una técnica poco invasiva. Bien, ¿qué tratamientos farmacológicos existen? Pues existen también los inhibidores de aquella enzima, de la 5-alfa-reductasa, para que la dihidrotestosterona esté baja, que son finasterida y dutasterida. Son más potentes que los tratamientos naturales, evidentemente. Y estos sí que reducen la próstata. Pero luego existen los otros tratamientos, como la tansulosina, principalmente, que es la que más conocéis, que lo único que hacen es evitar el estrechamiento del conducto. Solo tratan el síntoma. Lo que hacen, actúan sobre un músculo que tiene el conducto, que le relajan y hacen que aumente ese conducto. Pero no reducen la próstata. La tansulosina no reduce la próstata. ¿Ok? Y luego, fármacos como el tadalafilo, que se utiliza para problemas de reacción, también se utiliza para reducir esta próstata. Y luego, os comento, tampoco quiero daros muchos nombres, existen otra serie de fármacos, hace poco que ha salido un fármaco, hace relativamente poco que ha salido un fármaco, que lo que hace es actuar en la vejiga. Cuando se obstruye el conducto y no sale la orina lo suficiente, ¿qué ocurre? Que hay un músculo, el músculo de trusor de la vejiga, que crece. Crece para dar presión, aumentar la presión y que salga más orina. ¿Qué es lo que ocurre? Al crecer mucho este músculo, disminuye el volumen de la vejiga, da problemas. Y también existen otro tipo de problemas en la vejiga. Entonces, lo que hacen estos fármacos es relajar ese músculo y darle más volumen a la vejiga. Están dando buenos resultados en tratamientos combinados con todos estos fármacos que hemos dicho. Bien, también me habéis preguntado sobre las técnicas operatorias. Hemos explicado algunas en los vídeos anteriores, pero bueno, os voy a resumir y voy a decir más o menos las más importantes. Bien, una que me habéis consultado varios de vosotros es la embolización. ¿En qué consiste? Es una técnica poco invasiva. Solo se pone anestesia local y lo que consiste es que mediante rayos X, son equipos sofisticados, ¿no? Mediante rayos X lo que se hace es un guiado por rayos X. Se navega por las arterias hasta llegar a las arterias de la próstata y ahí se ocluyen esas arterias mediante unas microesferas. Esto lo que hace es que el riego de la próstata disminuye y con esto conseguimos que la próstata se reduzca de tamaño. Como digo, es una técnica poco invasiva, no tiene estos efectos secundarios de los que hemos hablado antes y es útil en hiperplasias benignas de próstata, pero que no estén demasiado agrandadas. Bien, todas las técnicas con láser son mucho mejores que las operaciones antiguas, sobre todo en la operación abierta que da unos efectos secundarios. Y concretamente dentro de los láseres que se utilizan, hay una técnica que se llama OLED H-O-L-E-P, que es un láser de Olmio, que da muy buenos resultados. Es una técnica muy dificultosa, requiere una serie de aparatos muy sofisticados y no la tiene en todos los sitios. Pero bueno, en cuanto a los láseres, el de Olmio es el mejor. Luego otra técnica se llama Orolif, que es poner una serie de grapas para agrandar ese conducto. Otra técnica se llama E-Tint, que lo que se pone es un Stein, para agrandar también ese conducto. Otra que se llama Rezun, que lo que se inyecta es vapor de agua para destruir esos nódulos que hay en el conducto y que impiden la salida de olina. Y luego existen también robots que lo que hacen es inyectar agua a presión también para destruir esos nódulos y agrandar ese conducto. Luego existe la resección trasuletral de la próstata para destruir esos nódulos que hay dentro del conducto. También hay técnicas con microondas, también hay técnicas con ultrasonidos. Hay un montón de técnicas que nos pueden hacer o que nos pueden hacer si la próstata no está muy agrandada, si se detecta a tiempo. ¿Ok? Bien, otra pregunta que me hacéis es ¿qué fármacos son los que más interaccionan? ¿Qué fármacos son los que más nos provocan más problemas de próstata, de esta hiperplasia? Bien, fármacos como diuréticos, sobre todo la furosemida, los diuréticos evidentemente lo que hacen es producir más olina. Si hay una obstrucción nos van a dar más problemas. Entonces en el caso, no digo que no se puedan tomar, pero en el caso que tengamos que tomar un diurético, el médico nos lo va a controlar. ¿Eh? Para no llegar a todos estos problemas. También nos da problemas los opiáceos y derivados. Bien, fármacos como simpaticomiméticos, no quiero dar aburrir con nombres, y sobre todo anticolinérgicos. Para que entendáis, un efecto anticolinérgico es en los antihistamínicos. Los antihistamínicos tienen cierto efecto anticolinérgico y algunos de ellos pueden dar problemas en los casos de hiperplasia benigna de próstata. Bien, otra pregunta que me hacéis muchos de vosotros es la siguiente. ¿La hiperplasia benigna de próstata puede desembocar en un cáncer de próstata? Bien, no. Hay múltiples estudios y estudios a largo plazo de un montón de universidades que, y en ninguno de los casos, en ninguno de los casos se ha demostrado que la hiperplasia benigna de próstata desemboque en un cáncer. No. Así que la respuesta es rotundamente no. Esta hiperplasia no nos va a llevar a un cáncer de próstata. En eso podéis estar tranquilos. El cáncer de próstata tiene otras causas. Tiene causas genéticas y causas adquiridas, pero no por una hiperplasia benigna de próstata. Bien, me preguntáis mucho también por qué crece esta próstata. Ya lo hemos respondido antes, pero bueno. Dos razones principales. La testosterona. Muchos de vosotros creéis que la testosterona alta es la que produce estos problemas. Y no es así. Cuando un hombre tiene 18 años, es el punto en donde la testosterona está más alta. Y eso no le lleva a un problema de próstata. Luego no es la razón. La razón es que la testosterona se tiene que transformar en dihidrotestosterona mediante esa enzima 5-alfa-reluctasa. Y entonces, esa dihidrotestosterona, cuando tenemos 18 años, cuando somos jóvenes, se degrada enseguida. Actúa y se degrada. Pero a medida que vamos avanzando en los años, se degrada menos. Está más tiempo actuando. Esa dihidrotestosterona es la que da problemas de hiperplasia. Pero no sólo en la razón, sino que en hombres también existen los estrógenos. Evidentemente, en menos cantidad que las mujeres. Existe un equilibrio entre testosterona y estrógenos. Que es muy estrecho y está muy controlado cuando tenemos 18 años o cuando somos jóvenes. Pero a medida que vamos avanzando en edad, van subiendo esos estrógenos, va bajando la testosterona. Y es otra de las causas de la hiperplasia benigna de próstata. Bien, me preguntáis varios de vosotros sobre la eyaculación retrógrada. ¿Qué es eso? ¿Qué lo provoca? Bien, para entender esto tenemos que saber que cuando se produce la eyaculación hay un músculo en la salida del cuello de la vejiga hay un músculo que se cierra. Se cierra para que ese semen no pase a la vejiga. Pues bien, existe un problema que no se cierra lo suficiente ese músculo. Ahora veremos posibles causas. No se cierra lo suficiente y ese semen pasa a la vejiga. Entonces, hay un problema de infertilidad, de orina turbia. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué no se cierra ese músculo? Bien, pues por alguna cirugía que hayamos tenido en la vejiga, una de las causas, enfermedades como diabetes, esquilorosis múltiple, Parkinson, también es otra de las causas, y también causas farmacológicas. Algunos fármacos antidepresivos pueden provocarlo, fármacos antihipertensivos para bajar la tensión también pueden provocarlos, y fármacos como la tansulosina que se utiliza para abrir ese conducto que es lo que hemos dicho antes, que relaja ese músculo. Pues bien, también puede relajar el músculo de la vejiga, de la salida de la vejiga, y puede hacer que no se cierre bien. Entonces, puede ser un efecto espundario de este fármaco. Bien, en el caso de que ocurra eso, con este fármaco, con la tansulosina, evidentemente, el médico nos lo va a cambiar. Tenemos más posibilidades, más fármacos, y combinaciones de fármacos, y muchas posibilidades para que esto no ocurra. Por eso, es importante revisarnos continuamente. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Que tenemos que revisarnos continuamente. Tenemos que revisarnos continuamente. ¿Por qué? Porque, en el caso de que tengamos algún problema, vamos a optar, si tenemos que hacerlo, si nosotros tenemos que operar, vamos a optar a técnicas mucho mejores y menos invasivas. Si lo dejamos, no nos revisamos, aquello va a crecer, y cuando tengamos algún problema, la operación que nos tengan que hacer, será más agresiva. Entonces, es importante la revisión periódica, y perder el miedo a las operaciones. Porque, de no operarnos, vamos a tener problemas de vejiga, de riñón, vamos a tener muchos problemas. Que tenemos que tener una alimentación adecuada. Ya hemos dicho los alimentos importantes y los que nos perjudican. Tenemos que tener una alimentación adecuada. Que se pueden hacer cosas con los suplementos naturales. Inhibir esa 5-alfa-reductasa para que disminuya la próstata. Se pueden hacer cosas. Que los fármacos funcionan bien. Lo que pasa es que necesitan un control médico, por lo que hemos dicho antes. Porque, si nos aparece un efecto secundario, rápidamente lo vamos a detectar, lo va a detectar el médico, y nos va a cambiar el fármaco. Que no debemos automedicarnos. Y no hablo solo de la medicación de la próstata, sino de otro tipo de medicaciones. Porque ya hemos visto que algunos medicamentos pueden darnos más problemas en la hiperplasia venina de próstata. O sea que no automedicarnos porque el médico sabe los fármacos que tenemos que tomar y los que nos perjudican y los que no. Y sobre todo, lo repito otra vez, que la hiperplasia venina de próstata no produce cáncer. El cáncer se produce por otro tipo de causas. Pero la hiperplasia venina de próstata no desemboca en cáncer. ¿Ok? Lo dejamos aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita. Porque os van a llegar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Sería muy interesante que compartieseis estos vídeos en vuestras redes sociales para que más gente se beneficie de todos estos consejos. ¿Ok? Muchas gracias por escucharme y adiós. Gracias. 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 Gracias.